muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en el distrito del INSEE y les voy a hacer un recorrido por la avenida César Vallejo así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y miren en este momento me encuentro en el cruce de la avenida Arequipa con César Vallejo y este es el clásico edificio El Dorado yo podría decir que este edificio tiene más de 70 años yo recuerdo que en los años 2000 era muy popular los cybercafé porque no muchas personas tenían internet en sus hogares y qué lástima ya en el local tiene un anuncio de se alquila al parecer ya cerraron este cybercafé pero este es el icónico edificio El Dorado y tengo entendido que en el último piso de este edificio se encuentra un restaurante de comida china y bueno aquí tienen una placa del club de leones del INSEE todo esto es la avenida Arequipa y miren qué bonito edificio uno ya terminado nuevo y el de la derecha que ya terminaron el casco que quizás en unos seis o ocho meses ya estarán entregando llave a los propietarios este edificio blanco también es un edificio nuevo no mayor a cinco años de antigüedad y miren en la esquina de arenales con César Vallejo Se encuentra otro clásico, el restaurante Tip Top En la esquina César Vallejo con Arenales Desde 1953, más de 70 años de antigüedad del clásico Tip Top Y miren, aquí tienen un monumento a Juan Pablo II Muy bonito también Y miren, este edificio Se ve bastante nuevo, podría decir, no más de dos años de antigüedad Y miren, en toda esta esquina se viene un proyecto del grupo TIC Es increíble, depas desde 22 metros cuadrados 22 metros cuadrados viene a ser casi el tamaño de un auto Un auto y medio ¿Qué persona podría vivir en 22 metros cuadrados? Es increíble Miren, aquí todavía dice desde 21 metros En el afiche le aumentaron un metro para no ser roche Es increíble, pueden creerlo, 21 metros cuadrados Esto no se encuentra ni en Japón Es increíble A ver, si el metro cuadrado en Lince está a 1.400 dólares El departamento de 21 metros cuadrados no debería costar más de 30.000 dólares Sin embargo, estoy seguro que ese departamento debería costar mínimo 60.000, 70.000 dólares Y bueno, aquí al frente se aprecia otro edificio relativamente nuevo Podría decir unos 5 años de antigüedad El proyecto se llama Vallejo Living Y miren, este edificio Clubhouse Castilla Lo construyó la inmobiliaria Ciudaris Y es muy fácil de reconocer porque casi todos los edificios de la inmobiliaria Ciudaris Tienen el mismo estilo Si ustedes ven sus proyectos Pareciera que es un copy-paste Porque todos sus edificios tienen la misma distribución, diseño Hasta los mismos colores Y miren, qué linda esta casona Que es muy probable que en pocos meses sea comprada por alguna inmobiliaria Y miren, yo siempre que he pasado por esta avenida Me he quedado observando todo este edificio Y en realidad no estoy seguro Si pertenece a alguna logia o asociación No sé si es de los mazones Pero siempre me ha causado curiosidad Y bueno, si alguno de ustedes tiene información A qué pertenece esta oficina Agradeceré y me escriba en los comentarios Adiós Y miren, aquí se puede apreciar otro edificio relativamente nuevo. Y bien, ahora me encuentro en el parque Mariscal Castilla, en el distrito del INSEE. Y justo en su entrada han colocado este lindo árbol de Navidad. Es relativamente pequeño, podría decir unos 4 metros. Se ubica en el cruce de la avenida César Vallejo. Y bueno, continúo el recorrido por la calle César Vallejo. Y bueno, de este lado se aprecia el Touring Automobile Club del Perú. Que es el centro donde se tramita todas las licencias de manejo. Y bueno, por lo mismo, en toda esta zona hay muchas escuelas de manejo. El examen médico. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vale? ¿Ahora? ¿Suscríbete al canal? ¿No? Y bueno, ya en este momento son casi las 6 de la tarde Amigos, y si ustedes son seguidores del canal, habrán notado que yo ya les he grabado un video sobre el boom inmobiliario en los alrededores del Parque Castilla en todo caso, para los que aún no han visto el video pueden buscarlo en mi lista de reproducción donde se aprecia cómo está creciendo toda esta zona en cuanto a proyectos inmobiliarios aquí pueden apreciar un nuevo edificio con toda la vista al Parque Castilla y miren este lindo edificio tiene un muy bonito diseño no sé si se logra apreciar pero los balcones lo han diseñado en forma geométrica perfectamente alineado que si se lo hagan en este momento que se hagan que se hagan Y miren qué bonito edificio Relativamente nuevo también Yo podría decir No mayor a 5 años de antigüedad Y bueno, en este punto Ya llegué al cruce Cinchirroca Con César Vallejo Y miren qué lindo edificio En toda esta esquina En su fachada han trabajado Textura como si fuera madera No estoy seguro si realmente es madera O imitación Pero se aprecia muy bonito Muy bonito realmente Y bueno, ya me encuentro en la cuadra 13 De la calle César Vallejo Y miren, este quizás fue uno de los primeros Complejos habitacionales De gran magnitud en toda la zona del INSE Todos estos bloques de edificio Ocupan toda una manzana gigante Y pueden apreciar, ¿no? Son pequeños edificios De solo tres pisos Y bueno, cada departamento Con entrada independiente Inclusive tienen cochera Y bueno, de este lado ya se aprecian Los nuevos edificios Y justo al frente de los antiguos Y lo más probable es que Un departamento de tamaño promedio En este complejo habitacional Supere los 100 metros cuadrados Y en los nuevos Comienza desde 30 metros Inclusive desde 21 He visto A inicio del video Que increíble realmente Como puede alguien vivir en un espacio De 21 metros cuadrados Y en este momento ya me encuentro En el cruce De la calle César Vallejo Con Alberto Alexander Ahí pueden ver un punto De control de serenazgo De este lado se encuentra El restaurante del Merlín De Cabo Blanco Y ya estoy muy pronto A llegar a el cruce Con la calle Prescott Ya cerca al límite Con San Isidro y Jesús María Y bueno ya en este punto He llegado al cruce Calle Prescott Con César Vallejo Y bien Justo en este punto Culmina la avenida César Vallejo La he recorrido Desde la avenida Arequipa Hasta la calle Prescott A partir de este punto Ya es San Isidro Y se convierte En la avenida Cádiz A solo dos bloques Y ya se encuentra El Real Plaza Salaberry Está precisamente En el límite Jesús María Y San Isidro Y bueno amigos Muchas gracias por la atención Al video Espero haya sido De su agrado No olviden por favor Suscribirse al canal Así están atentos Al contenido que suban Los próximos días Desde ya Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Gracias por ver el video